La plata, la plata, llega, llega, llega la plata, señoras y señores, aquellos que están esperando algún cheque de estímulo, hay un lugar donde van a estar enviando 1300 dólares y es a partir de esta misma semana, esto va a estar candela, señoras y señores, finalmente un nuevo estado se suma a la lista y ya empezaron a enviar y lo mejor la cantidad, hasta 1300 dólares, una cantidad que saca de apuros a cualquiera, ¿que no? Díganmelo ustedes. Bueno, de eso estaremos hablando, recuerden si este tipo de temática le gusta nos puede seguir por acá, si quiere validar la información para aquellos que a veces me dicen Howard, pero ¿y dónde tienes tú esta información? Esta información la puede obtener de Fox Business, ahí la puede ir a obtener usted, esta fue compartida el día de hoy. Pero bueno, hablemos en la sección del sabías que, le voy a compartir una corta sección del sabías que el día de hoy, de la gran barrera de coral. Sabían ustedes que Australia es el hogar de la gran barrera de coral, que es la estructura viva más grande del planeta. Esa maravilla natural se extiende por más de 2300 kilómetros a lo largo de la costa noroeste de Australia y es tan grande que incluso se puede observar desde el espacio. No lo podemos constatar nosotros porque no hemos ido al espacio, pero así dicen. La gran barrera de coral alberga una asombrosa diversidad de vida marina, incluyendo una amplia variedad de corales, peces, tiburones, tortugas y más. Sin embargo, y aquí es donde vienen los problemas con el dichoso cambio climático. Debido al cambio climático y otros factores, está enfrentando desafíos significativos de blanqueamiento de corales. Así que hay que tomar en cuenta todo eso y el cambio climático un verdadero problema en el mundo entero. Ojalá que se hicieran responsables todos los países de esto porque se necesita un cambio. Bueno, las buenas noticias que les traigo y ojalá y la puedan hacer llegar a todos aquellos que se puedan ver beneficiados, es que cheques de reembolso de hasta 1300 dólares comenzarán a enviarse a los hogares de Minnesota esta misma semana. Anunció el día miércoles el gobernador Tim Walls. Los pagos incluyen 260 dólares para contribuyentes individuales o 520 dólares para parejas casadas, aquellos que están en matrimonio. Junto con otros 260 dólares para cada uno de los dependientes que tengan, siendo el máximo hasta 3. Por eso es que la cantidad, si sumamos 260, lo multiplicamos por 5, que es el matrimonio, más los 3 dependientes, le da 1300 dólares. Así es. Eso sí, mientras tanto, los republicanos del estado están criticando al gobernador Walls, quien es un demócrata, diciendo que los cheques son mucho más pequeños de lo que prometió en la campaña electoral. Total, nunca se quedarían y sea haga lo que haga, siempre serán criticados. Y esto es lo que siempre pasa. Republicanos atacando a demócratas y demócratas atacando a republicanos. Nunca quedan bien. A medida que los habitantes de Minnesota planean el regreso a clases, sobre todo los niños, sabemos que la emoción que siente la familia se mezcla con el estrés que conlleva la compra de libros, mochilas y de ropa. Me toca verlo de cerca todo el tiempo. Dijo Walls en un comunicado. Entonces dijo, vamos a ayudar con eso, tanto con pagos de hasta 1300 dólares por familia, como con desayuno y almuerzo gratuitos universales. Estoy agradecido por el trabajo del Departamento de Ingresos para entregar estos pagos a los habitantes de Minnesota lo antes posible, dijo. Walls había prometido cheques de 1000 dólares para los individuos y 2000 dólares para las parejas casadas durante su campaña electoral. O sea, por eso es que lo están criticando, porque no es la cantidad que prometió. Pero el esfuerzo fue estancado en la legislatura estatal. Los demócratas mantuvieron el control total de ambas cámaras de la legislatura, pero no se pudieron poner de acuerdo sobre los controles más grandes. O sea, entre los mismos demócratas no lograron ponerse de acuerdo en la cifra y por eso tuvieron que reducirla. Pero independientemente de eso, es una ayuda, sobre todo ahora que ya empezó la temporada de clases. Dígame usted a una familia de cinco que tienen tres hijos y estos van a la escuela. ¿Les sirven o no les sirven 1300 dólares? Claro que sí. Entonces, dice la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Lisa Demont, republicana, dice que es probable que muchos habitantes de Minnesota se sientan decepcionados. A la gente no le gustan los políticos porque piensan que dirán cualquier cosa para que los elijan. Y eso es exactamente lo que hizo el gobernador Walls al devolver el superávit. Durante las elecciones, dijo el gobernador, prometió repetidamente a los habitantes de Minnesota cheques de 2 mil dólares. Luego los demócratas tomaron el control total y decidieron que preferían gastar el superávit récord de 17, más de 17 mil millones de dólares ellos mismos que devolverlo a los habitantes de Minnesota. Increíble. Ahora solo unos pocos residentes electos en Minnesota recibirán unos míseros 260 por cada miembro de la familia. Apenas lo que les prometió el gobernador. Y es que Minnesota tuvo un superávit. O sea, de lo que se había presupuestado para el Estado, les terminó sobrando más de 17.6 mil millones de dólares en el mes de diciembre de 2022. Y eso llevó a hablar de los pagos en efectivo y de qué iban a hacer con ese dinero. Entonces dicen, lo que llevó a hablar de esos pagos en efectivos. Sin embargo, gran parte de esos fondos se destinaron a infusiones para infraestructura estatal, lo cual también es bueno, claro. Y al pago del U.S. Bank Stadium, lo que el Estado ha hecho 23 años antes de que se le exigiera. O sea, decidieron invertirlo en un estadio. También es la crítica que le está haciendo esa republicana. Para calificar los pagos, para calificar estos pagos, los contribuyentes de Minnesota deben tener un ingreso que sea inferior a los 75 mil dólares para alguien que es soltero. Y menos de 150 mil dólares para las parejas casadas que presenten una declaración en conjunto. La administración de Walls dice que se espera que todos los pagos se entreguen a más tardar hasta en el mes de septiembre. Pero, ojo, los pagos empiezan a salir esta semana y estarán entregándolos por lo que resta de agosto y completamente en el mes de septiembre. Eso es lo que se han puesto de meta el gobernador de Minnesota. Así que, vamos a ver si esto se logra concretar. Pero eso es una ayuda económica para el Estado de Minnesota que seguro sacará de apuros a muchos. Bien. Y aprovechando una temática. El día de ayer me estuvieron preguntando. Vamos a abordar este tema también. Me lo han preguntado varias veces. ¿Qué tengo que hacer si yo debo impuestos atrasados? Fíjense que ese es un tema. Vamos a ver si después hacemos. Yo no me recuerdo si he sacado un tema al respecto por completo. Pero vamos a ver qué tanta aceptación veo en los comentarios de esta temática. Para ver si dedicamos un video a esta temática. Pero les voy a dar un adelanto. Si uno tiene deudas con el IRS, es fundamental abordar el problema lo antes posible. Aunque las razones detrás de la deuda no importan. Es recomendable pagar los impuestos atrasados rápidamente para evitar recargos en multas, intereses y todo eso. Verdad que al final la deuda termina incrementándose mucho. Puede tomar medidas para resolver la situación. Primero que nada, pagar sus impuestos vencidos evitará que las multas y recargos se sigan acumulando. Es más, dicen, si usted necesita más tiempo, puede llamar al teléfono 800-829-1040. También lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero si usted necesita más tiempo, puede negociar un acuerdo de pago o incluso presentar una oferta de transacción. Pero una cosa sí les vamos a decir. Si usted recibe una carta por parte del IRS con el adeudo, no vaya a ignorar dicha carta. Usted tiene que comunicarse con el IRS, sea por vía escrita, por correspondencia o llamando al teléfono que les proporcione. Para usted informarle qué es lo que piensa hacer. ¿Lo va a pagar de una vez? ¿Prefiere hacer un plan de pagos? ¿Qué tiene que hacer? Pero usted tiene que manifestarle su opinión al IRS para que no vaya a tener problemas. Si el IRS le solicita a usted presentar una declaración de impuestos, usted va a tener 90 días para hacerlo o presentar una solicitud en un tribunal tributario. Ignorar esto repercutiría en su dinerito porque le terminarían imponiendo impuestos adicionales, valga la redundancia y la pérdida de la oportunidad de poder reclamar cualquier tipo de reembolso. Así que usted sea consciente de esta información. Pero hay muchas cosas más que se pueden abordar en esta temática. Así que si es un tema que a ustedes les interesa, déjenoslo saber en los comentarios y comparta esta información. De momento es lo que traía para compartirles mi familia. Espero que les haya gustado, se me cuida mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.